Música Se metió en problemas con el pueblo 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 Música Se metió en problemas con el pueblo No, lo que vamos a hacer ahora de aquí para allá, que no traigan la bomba, que no traigan los catatos y que venga la pega. Pobre de Dios, dice yo soy mandada. No lo dejen ir. Hasta que digan cuál es el problema de la gente. Síganlo, síganlo, síganlo. Síganlo. ¡Hombre, no! ¡Queremos vela! ¡Queremos vela! ¡Quítale la llave! Ahí anda la llave, quítansela. ¡Quítale la llave!